Bueno, hoy es martes 7 de marzo del año 2023. Estamos con la famosa polaca Edita... Ahí sí el apellido, no lo sé. Chiborska. Edad, ¿cuántos años? En mayo voy a cumplir 42. ¿En qué ciudad de España vives? En Huelva, en Andalucía. ¿Nombre de tu papá? Krzysztof. Es Christopher, pero Krzysztof, en polaco. ¿Vive? ¿Está vivo? ¿Perdón, cómo? ¿Está vivo? No, está muerto. ¿Cómo llamas tu mamá? Elizabeth. Es vieta en polaco. ¿Vive? Está muerta. ¿Y tú por qué hablas tan bien el español? Porque ya vivo aquí mucho tiempo. ¿Con quién vives? Sola. ¿Y hoy hay que estar dispuesta a cambiar? Todo. No, cambiamos todo no, porque por primera reconoce el empresario que trabaja. Sí, trabajo no, pero me gustaría cambiar muchísimas cosas. Tengo, no sé ni cómo explicarlo. Hace muchos años, empecé a notar que tengo algún don espiritual. Y durante mi infancia, este don, poco a poco se estaba desarrollando. Y después de la muerte de mi padre, sentía cosas mucho más fuertes. Cosas malas, negativas. En mi casa. Escuchaba voces. Pasaba muchísimas cosas. Y empecé a interesarme por el mundo espiritual. Hasta tal punto que me interesé por esoterismo. Y cada vez esta cosa, pero realmente la vida me iba muy mal. Y estaba buscando la solución en el mundo espiritual. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Porque hasta el día de hoy, siento muchísimas cosas todos los días. Tengo estos dones espirituales muy desarrollados. Y mi vida es realmente más bien espiritual. Y no puedo llevar una vida normal, como todo el mundo. Y eso es lo que me preocupa, porque llevo ya muchos años de liberación a liberación. Me trataron muchísima gente en Polonia. En las iglesias. La iglesia católica. Curar exorcista. Los pastores en iglesias evangélicas. Intentando ayudarme, pero realmente, también pasé por seis hipnosis hace siete años. Pero hasta el día de hoy veo que las cosas están cada vez peor. O sea, el don es como que más grande. Y realmente siento que necesito ir sola. O sea, alejarme de la gente para no absorber las energías de ellos. Y eso es lo que me preocupa. Porque no me permite hacer mi vida como a mí me gustaría hacer. Y quiero realmente saber de dónde viene ese don. Qué es lo que me pasa. Porque sí, me preocupa muchísimo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría cambiar... Me gustaría realmente cambiar muchísima cosa. Pero... Eso es lo que realmente siento que me perjudica muchísimo. Y si voy a encontrar la solución para el problema, sé que voy a cambiar en mí también muchas cosas. He surgido... He tenido muchos problemas por ese motivo. Y he perdido muchísima cosa. He perdido mi hija. He perdido mi hijo. Pero yo escribo eso. ¿Cómo? Estoy escribiendo. ¿Cómo llama tu hija? Victoria. ¿Cuántos años tiene? Quince. ¿Y tu hijo? Veintidós. ¿Cómo llama? Eric. ¿Y por qué dices que los perdiste? Porque durante siete años de todos... Durante siete años pasé por esa larga etapa de liberaciones de iglesia a iglesia. Y... Realmente mi hijo se hartó de esa situación. Con toda razón. Sí. Le doy la razón a tu hijo. Yo también estoy harta. Yo también ya estoy harta. Y con... Último... Digamos un mes y medio. Ya me está dando cuenta que... Rechazo todas las personas que están metidas en el mundo. Los religiosos. O sea... Religiosos. Realmente religiosos. No sé. Santeros. Esa religión. Gente espiritual. Santeros. Católicos. Todo, todo. De verdad. Todo lo que adoran estos muñecos. Todo rechazo. Todo rechazo. No sé. Me molestan. No quiero hablar con ellos. Parece que ya estoy... Como que es mi problema. Que estoy como huyendo de las religiones. Porque en esa etapa cuando estaba mala. Pensaba que encuentro un refugio. En una persona que me parecía buena. Un hombre bueno. Religioso. También religioso. Que decía que ama a Dios. Entonces me parecía un hombre bueno. Pero me casé con él rápido. Y después de una semana de la boda. Pues empezaron unos problemas tremendos. He perdido dos embarazos. Él utilizaba la biblia. La palabra de Dios. Para manipularme. Y al final cuando ya no podía más. Me dio un golpe. Muy fuerte. En el coxis. Y me partió. Entonces yo a partir de este momento. Ya entendí que estoy metida en un problema. Y tengo que huir. Porque si no. No sé si. Si voy a sobrevivir. Cogí la maleta. Y me metí con una maleta. Y 100 euros en bolsillo. Me huí de Polonia. Y viene aquí en España. Y a partir de este momento. Como que. No podía confiar. En la gente. En las iglesias. No podía. Me costaba muchísimo trabajo. Hablar con los hombres en las iglesias. Con liderazgo. Y con pastores. Y hasta el día de hoy. Y cada vez. No. No confío. Veo las cosas en la iglesia. Y. Simplemente. No puedo. Entonces ya somos dos. No sé. Me dan. Ya somos tú. Y yo. No puedo. La verdad. Y no quiero. Quiero. La verdad. Si pudiera. Me encantaría olvidar de ese. No. Olvidar. No. Porque. Sería como pedirle a un estudiante en el colegio. Que se olvide de todo el año. Sí. Que le estuvieron enseñando. ¿Cómo se va a olvidar de las enseñanzas? No. Se va a acordar. Pero ya sin dolor. Sin rabia. Sin tristeza. Ya. Aprendí mucho. Era un aprendizaje muy doloroso. Sí. Muy doloroso. Pero sé que ya no. No. No voy a volver atrás. No. Oiga. Un polaco. No le digo el nombre. Porque de pronto se me escapa que es Juan Pablo II. Se atrevió a irse en contra de la iglesia. Y decir. No existe el infierno. No existe el cielo. No existe el purgatorio. Estoy engañando todo este tiempo a la gente. En nombre de la iglesia católica. Yo como papa. Pido perdón. Y escribí un libro que llamó. Mea culpa. Un polaco. Mea culpa. Y Juan Pablo II. Eso. Sí. ¿Usted cómo supo que es Juan Pablo II? ¿Te parece divina? Un papa. Juan Pablo II. Claro. El polaco. Se atrevió a irse en contra de la misma iglesia. Mmm. Sí. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Siento que no puedo avanzar. No puedo avanzar. Siento que estoy como en un pozo. Intento avanzar. Intento. Me encanta mi trabajo que estoy haciendo. Me encanta. Tengo un trabajo que me gusta muchísimo. Y soy buena. Soy buena vendedora. Soy buenísima vendedora. Me encanta vender. Me encanta relacionarme con la gente. Me encanta mi equipo. Pero no avanzo. Y aparte de eso me gustaría entrar en un negocio inmobiliario. Y cada vez que me propongo empiezo algo, no avanzo. Siempre se estropea todo. Es que tus maestros te quieren y es donde estás. Sí. Pero yo no quiero. Yo quiero avanzar. Ve al cielo como ruge cuando usted dice eso. No quiero. ¿No hay un rayo que cayó? Sí. No. Yo no quiero. Quiero avanzar. Quiero crecer. Porque siento que ese tiempo que he pasado tantos años. Que he perdido mi hijo, mi hija. Y un matrimonio todo lleno de fracasos. He aprendido muchísimo. Y siento que estoy ahora mismo, que estoy preparada y que puedo hacerlo. Que tengo mentalidad muy abierta. Que soy una mujer inteligente. Y puedo hacerlo. Pero cada vez que doy un paso, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Pero ahora lo más importante es recuperar la hija y el hijo. Eso es lo más importante. Lo demás puede esperar. No sé si ella... Estoy luchando, la verdad. Estoy ya luchando tanto tiempo. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? Tus últimos 48. Me gustaría vivir, o sea, lleno de alegría. Y entusiasmo. Hay mucha tristeza en mí. La sacamos toda. Así es. Si usted me autoriza, la sacamos toda. Sí. Sí. La sacamos. Sí. Sí. Quiero entender por qué... Qué es lo que me pasa realmente a mí con estos dones. Porque veo que se acercan muchísimas mujeres. Muchísimas, muchísimas mujeres. Tengo algo en mí que es... No sé si puedo decir que es un don espiritual, pero... Como que autoridad en espíritu. Y cuando oro, puedo mandar a los espíritus a donde deberían estar. En la luz. En la luz. Fuera de mí. Más lejos de mí. Usted está para ayudarlos a trascender a la luz. No sé cómo. Ahora lo vas a ver cómo. No sé cómo utilizarlo. Ese don no sé cómo hacerlo. Espere que todavía no hemos pasado el día de hoy. No sé cómo hacerlo. Y... Hay un francés que te enseña cómo hacerlo. Su nombre... Real Hipólito Ribahil. Ya murió. Francés. Miembro de la Academia de Ciencias Francesa. Hablaba seis idiomas. Fue profesor de química, física, astronomía. Guau. Y hoy la humanidad lo conoce como Kardec. Allan Kardec. Kardec. Él, en uno de los libros, te enseña cómo manejar ese don. El libro se llama El libro de los médiums. Serías. Pero ahora hablamos de eso. Pero ahora hablamos de eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo, yo lo que, sí, eso es lo que quería, quería saber porque realmente siento, de verdad siento muchísimas cosas en espíritu cuando se acerca algo y tengo, es que parece que entran sin mi permiso y cualquier energía, cualquier espíritu entra sin mi permiso. Es que usted cuando vino aquí, en cierta forma dio el permiso, hagamos de cuenta que yo soy profesor y estoy allí en el colegio y se me acerca un estudiante, si me permiso a preguntarme algo, es que él entiende que yo soy profesor y entonces tampoco va a estar con tanto protocolo. Señor profesor Mejía, le pido permiso, le pido autorización para yo hacerle una pregunta si usted me autoriza, no, eso se alarga mucho, él entiende que si estoy en un colegio, él entiende que si yo soy el profesor, él me puede preguntar y se evita todo ese protocolo de estar pidiendo permisos. Si usted vino aquí como médium, es simplemente cuestión de que usted aprenda a manejar esa mediunidad. Yo lo que vamos a mirar ahora, ¿qué más vas a cambiar? Vale, pues creo que es ya todo lo que yo quería. No, no, pánico, terror, terror a las suegras. Oh, no, no, terror a las suegras, no tengo terror, yo no tengo miedo, yo soy muy valiente. Bueno, muy valiente. Culpas, remordimientos. Sí, eso sí, mucho. Me siento culpable, sí, todo ese sufrimiento de mis hijos, sí me siento culpable. Eso sí, ¿para qué le digo que no estoy? Llevamos que sí, pero se va a terminar hoy. Me siento culpable, sí. Llore ya por última vez, a ver lo que va a llorar. Espero. Hay enojos, rabias, corajes. No, creo que ya no. Creo que ya no, o sea que sí había. Sí. Sí, claro. Ya, ya, claro. Listo. Hacía mi exesposo, claro, porque es que no entendía, de verdad, me costó muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo entender la situación, pero después entendí que, bueno, como dice usted, Aurelio, es maestro, uno de mis maestros, pero me ha dolido muchísimo, muchísimo, me hizo mucho daño, sí. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Tombeck. Tomás. ¿Cómo lo escribo? Tomás. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre era todo para mí, todo, mi maestro, mi amigo, mi padre, mi madre, mi padre. Sí. 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 Y es curioso porque después de la muerte de mi padre, yo, como sé que se activaron todos estos dones, yo soñaba con él, sentía que una noche ha venido en el sueño y es que en la misma noche, yo estaba ya tres semanas en la cama con una depresión que no salía y mi hermana también. Estaba muy mal. Y en la misma noche, después de su muerte, en la misma noche, él apareció en el sueño, a mí, a mi hermana, enterando a nuestra casa, a su casa y a la mía, y que todo temblaba. O sea, las lámparas, muebles, como parecía el terremoto. Y yo entendía mensaje que como que sacúdete, levántate, porque levantes, la vida sigue. Y en este día me levanté con, digamos, con una gana de cambiar todo. Yo me acuerdo que dejé de fumar de un día a otro, empecé a comer bien, saludable, a hacer deportes, porque me asusté muchísimo. Y a partir de este momento, prácticamente se empezaron todas estas cosas espirituales. Y cuando conocí también los santeros que aparecían en mi casa, y de verdad, como que me abrí al mundo espiritual ya por completo con ellos. Como me sentía que estoy bajo esa cobertura, y cada vez me sentía como más abierta a ese mundo. Pero sí, en este momento sí, empezó todo. Bueno. Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Vale. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, emociones y recuerdos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa, recuerda o emociona un momento cualquiera de tu vida, y me lo dices. Niña o grande, triste o tu papá. Uno. Dos. Tres. Siete días de noche. Cuatro. ¿Con quién estás? Con mi padre. Estoy con mi padre. Yo voy a aprovechar que estás con tu padre para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Sisto, aprovecho y te hago dos preguntas. ¿Tu hija es fea o es linda? Bonita. Dígaselo. A ella le gusta escucharlo. ¿Y es inteligente o tonta? Muy bien, cariñoso. Dígaselo también, Sisto. ¿Le quieres enviar un abrazo? Abrázala. Envíale un abrazo bien cariñoso. Sisto, tú sabes más que yo que tu hija tiene un don. Es médium, canal. ¿Qué consejo le das hoy a tu hija linda e inteligente? ¿Qué consejo le das hoy a tu hija linda e inteligente? Que se tiene que cuidar. A tu hija le puedes hablar en polaco si quieres. Tú te entiendes mejor en tu idioma con ella. Aconsejala ¿Qué le estás diciendo, Sisto? Es muy valiente Pero se tiene que cuidar ¿Cómo debe hacer a partir de hoy Para ayudar a estos hermanos espirituales Que se acercan a ella Pidiendo ayuda ¿Cómo los encamina a ellos a la luz? Desde el amor Amor Encamínalo desde el amor Amor Ahora, Sisto, hablemos De tus nietos De los dos hijos de tu hija Linda Tú sabes cómo está la relación de tus nietos Con tu hija Y tú sabes que ellos tienen razón Tu hija se estaba fanatizando en cierto momento Con esto de los brujos Los santeros Las religiones Afortunadamente ya tu hija Tomó conciencia de eso Pero hay que recuperar otra vez A tus nietos ¿Qué le aconsejas a tu hija? Que tenga paciencia Tenles paciencia Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Con capacidad ahora viene el otro punto Sisto tu hija está joven tu hija es bonita tu hija es inteligente tu hija es profesional es mujer y necesita una compañía usted me entiende Sisto ¿qué le aconsejas? y tú edita repite lo que dice tu papá para que quede grabada utiliza tu sabiduría utiliza tu sabiduría Sisto le quieres dar otro abrazo bien poderoso dale dos abrazos es mejor que sobre dale dos Edith abraza a tu papá Sisto abraza a tu bebé cálmala relájala y enséñale a tu hija cómo manejar ese don tan bonito que tiene intermediaria entre los seres aquí en este planeta y el plano espiritual y tu hija fue escogida como intermediaria para eso comunicadora dale una clase a tu hija para que ella disfrute a partir de hoy ese regalo ese regalo ese don ser escogida para intermediar con el plano espiritual que ella saque pecho que ella se sienta orgullosa que ella se sienta una apóstol de la espiritualidad y tantas iglesias curas pastores santeros curanderos que le quisieron quitar a tu hija ese don un regalo del universo afortunadamente no lo lograron quitar pero fue mucho lo que tu hija tuvo que aguantar exorcismos expulsiones malos tratos cruces y cuanta cosa se les ocurrió en esas iglesias y no se dieron cuenta que tu hija lo que tenía era un don un regalo del universo veo muchos muchos espíritus atrás de mi padre multitudes muchos Sisto tú también tenías ese don te voy a hacer la pregunta distinto Sisto esa herencia se la diste a tu hija sí muy bien sí eso en carrera de relevos se llama entregar el relevo en este caso tú se lo cedes a tu hija para que ella siga ayudando Edita es tu herencia es la misión de tu papá que ahora continúa en ti él te acaba de entregar el relevo para que tú sigas y luego el día de mañana cuando llegue el momento se lo entregas a uno de tus hijos entonces Edita sacas pecho y le recibes con amor ese don esa herencia a tu papá no te la dejes quitar es una misión que viniste a cumplir sí Sisto ¿qué más le quieres decir hoy a tu hija linda? es mi niña es mi niña es mi niña Sisto te va a hacer una pregunta ¿alguna vez cuando tu niña estaba pequeña le cantabas en polaco? Sisto ¿qué le cantabas a tu niña? mis canciones favoritas ¿le quieres cantar una en este momento a tu niña? para que ella revive esos momentos tan bonitos cántasela pero en polaco suerme a tu hija con una de esas canciones infantiles o canción de cuna polaca ¿cómo la rollabas Sisto? no, era de cuna entonces ¿qué canción es? canta la Sisto que yo también la quiero escuchar Don monopolio no, era de cuna Elita, ahora que tu papá te cantó esa canción, ¿cómo te sientes? ¿Lista para empezar tu misión? Bien, pues vamos a hacerlo con tu papá, tú te puedes desdoblar, deja ese cuerpo ahí en la cama, tú puedes hacer una disociación, un desdoblamiento, un viaje astral, recorre en astral la casa y observa si hay algún espíritu para ayudar a trascender a la luz, hazlo con tu papá. ¡Gracias! 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 Sigue las indicaciones de tu papá, desde el amor, ayudarlo a trascender, a seguir su camino. A encontrar la luz. Sigue recorriendo la casa a ver si encuentras más. Sigue recorriendo la luz. Uuuhhhh Uuuhhhh Se la va la mamá Muy bien Dile que siga su camino hacia la luz Que se vaya en paz Ahora sigue recorriendo la casa Por fuera La cocina, la alcoba Por todas partes Vamos a ayudar a todos los que estén por allí Esperando ayuda Gracias por ver el video Aprovecha y enciende la luz del cuarto Muy bien Saque a pecho que estás cumpliendo tu misión Heredera de tu papá Como dijo Sisto Desde el amor Ahora sí descansa un momento Descansa Para que vamos a otro lugar Revisar Y ayudar En astral En astral Mientras tu cuerpo descansa En la cama Tú sabes donde hay muchos Y están esperando tu ayuda En una de esas iglesias En una de esas iglesias a las que fuiste Y que estos curas O pastores O brujos No ayudaron a encaminar a la luz A estos hermanos espirituales Anda Vete en astral Vete en astral Desdóblate Hasta allá Tú puedes volar Tú eres espíritu Tú puedes atravesar Paredes Ventanas Puertas Mientras yo espero aquí tomando café Ve y cumple tu misión Ayúdalos Hay muchos Ah, y qué problema hay Hay muchos Qué problema hay Si tú eres líder Todos están pendientes de tu ayuda O tú crees que esos pastores Los pueden ayudar Exacto Es que eso es de sentido común Si los pastores Los pueden ayudar ¿Por qué están ahí? La lógica dice No los ayudaron Los expulsaron Los echaron Los trataron mal Con desamor Luego tu papá dice Trátalos Ayúdalos Desde el amor Amor Mucho amor Yo tomo café aquí Mientras Tú desocupas Esa iglesia Ayúdala a trascender A todos a la luz Oof 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 ¿Cómo vas? Hay muchos Diles que hagan una fila Muéstrales la luz, eso es lo que ellos están esperando Ellos no saben dónde está Muchos están perdidos Sí, están perdidos Diles que se cojan de sus manos espirituales y los guías Que hagan un trencito Sí, es que no puedo abrazar, quiero abrazaros, pero no puedo a todos Necesitan amor Ahí está tu papá Tu papá está ahí todavía Amor Mira si tu mamá también está para que te ayude Pídele ayuda a tu mamá Elizabeth, te necesitamos ¿Quieres abrazar a tu hija, Elizabeth? ¿Y qué estás esperando para abrazarla? Abrázala Bueno, Elizabeth, hay trabajo Hay muchos hermanitos espirituales para encaminar a la luz Hagan un convite Ahí entre todos y ayuden Muchos Muchos Imagínate todos los que expulsaron Allí Expulsaron Trataron mal Humillaron Y ellos llegaron a esa iglesia buscando ayuda Ayúdalo Ayúdalo porque ahora tenemos que ir donde tus hijos Necesitamos saber si hay algo en el manito espiritual con tus hijos Se va Bueno, muy bien Se va Muy bien Ahora ve donde están tus hijos Vete con la abuela y con el abuelo O sea, con tu papá y tu mamá Porque necesitamos que examines Si hay algunos hermanos espirituales allí donde están tus hijos ¿Se da alguno con ellos? Veo que mis padres No veo No veo nadie Mis padres Sigue buscando Tú puedes volar Tú eres libre Tú eres energía Encuéntralos Encuéntralos y abrázalos Aunque ellos no te vean Abrazo a todos Que se van a la luz Listo, abrázalos Soy amor Abrazo a todos A cada uno Tengo mucha luz Mucha luz Estoy brillando muchísimo Es que esa eres tú Esa eres tú Estoy brillando mucho Por eso tu papá me escogió Para darte el relevo Brillando muchísimo Entonces sientes autoestima bien alta Lo más alta que puedas Ay, brillando Blanco, blanco, blanco Wow ¿Quieres saludar a un polaco Que también de seguro está brillante? ¿Sabes a quién me refiero o no? A papá Salúdalo Que él también debe estar brillante como tú Y lo puedes saludar en polaco Sí Sí, puedo Excelente Excelente Guau Nunca te habías sentido así como te estás sintiendo hoy Llena de energía Brillante Oh, brillando Amor Amor Muchísimo Amor Muchísimo Juan Crimes Ahora sí consideras que estás lista Para comenzar los 48 años que te faltan Sí Sí Ahora sí Muy bien Ven, dile a tu papá que te despierte Así de feliz como estás Llena de motivación para ayudar Para utilizar ese regalo que él te dio Ese relevo Listo, Sisto Ya puedes despertar a tu hija linda e inteligente Porque está deseosa de cumplir y empezar ahora mismo su misión Sí Mi niña Mi niña Está muy orgullosa de mí Está muy orgullosa Está orgullosa Muy orgullosa Pues despierta a tu niña linda que ya tiene trabajo para hacer Pues despierta a tu niña linda que ya tiene trabajo para hacer Sí ¡Comes! Vale ¡Comes! Sí Sí Con Si Aquí Ahora sí lista para poner a funcionar ese don que tienes Estoy lista ¿Qué sensación tienes? Mucha tranquilidad Sí, mucha tranquilidad Calma ¿La Edita de este momento se parece en alguna cosa a la Edita de hace dos horas? No Mucha paz Mucha tranquilidad No sé Una sensación, mucha calma Sí ¿Qué le quieres decir a tus fans? A tus admiradores ¿A mis admiradores? Que tiene muchos ¿Qué les va a decir? Y les puede decir en polaco Que no sabría que tengan O en español, en lo que les quiera decir No sabría que tenga admiradores Muchísimos Entonces, ¿qué le vas a decir hoy que empieza la vida nueva a tus fans? Que estoy feliz Me siento feliz Y es que tengo ¡Guau! Es una cosa No sé ni cómo decir Pero Tantas ganas de vivir Y tantas ganas de hacer cosas Increíble Tú hace rato cuando comenzamos Me decías que querías olvidar Y yo te dije olvidar no Ahora que ya cambiaste de parecer ¿Qué opinas? Guau, que estoy De verdad que estoy Siento que estoy preparada Para empezar una nueva vida Totalmente diferente No sé cómo No sé a lo mejor ¿Por qué soy polaca? Y no sé escribir lo que siento en español Pero ¿Puedo decirle en polaco? ¿Qué problema hay? Desahogues en polaco Triste fantástica Me siento fantástica Me siento Me siento feliz Me siento mucha paz Confianza en mí misma Tranquilidad Como Sé Ahora mismo Cuál es mi propósito Porque estaba bastante perdida Ahora sí vas a recuperar a tus hijos Seguro Porque ya vas a llegar con otra dinámica Distinta Seguro Sí Sí, segurísimo Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las felices ¿Permites compartir la experiencia Con otras felices? Sí, por supuesto Muy bien Entonces voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes mirar Igual No, 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 no No, no, no ¡Gracias!